Buenos días a todas las partes, conectadas mediante la plataforma Google Meet, son las 9 de la mañana, hoy es 28 de marzo de 2023. Iniciamos audiencia de continuación de juicio oral en el proceso penal asignado por el número 249-2015, ante el tercer justificado penal colegiado nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, integrada por los señores jueces, que a continuación se presentan. Adelante, colegios. Buenos días. Gracias. Buen día con todos los justiciables. Magistrado, Raúl Caballero, Laura. Gracias. Muy buenos días, colegas, a las partes profesionales. Max Oliver, vengo a Valiglesias, juez integrante del colegiado. Muchas gracias. Y Naico Coronado Salazar, en la presidencia del colegiado y en la dirección del debate. A continuación, escuchamos a la señorita especialista de audiencia el informe sobre acreditación de partes esta mañana y si hay documentos que se acuerdan. Adelante, doctora Melisor Cruz. Buenos días, señora magistrada. Con todos los presentes, debo dar cuenta que en la presente sesión se han acreditado por el Ministerio Público, el doctor Juárez Atoche, por la Procuraduría, la doctora Trujillo Peralta. Asimismo, se encuentran presentes todos los abogados de los acusados. Debo dar cuenta que en la presente sesión la doctora Cornejo Aristas va a estar también por el señor Ilán Heredia Larcón. El doctor Hacha Valderrama va a prestar apoyo a la defensa ejercida por el doctor León Flores. En relación a los acusados, estaban presentes hasta el llamado a la lista el señor Humala Tazo, Nadine Heredia Larcón, Ilán Heredia Larcón, el señor Megó Guevara, Castañez Díaz Ramírez, Vela Arevalo, Calderón Vigmatea, Torres Aliaga, Larcón Cubas y el señor Arenas Gómez Sánchez, doctora. En relación a escritos pendientes, debo dar cuenta que ha ingresado el número, el escrito con número 8392-2023 del día de hoy, el cual se trata de un escrito presentado por la señora Leidy Bermúdez López, con la sumilla reprogramación de mi declaración por temas de salud. Este escrito, doctora, ya ha sido ocurrido a otro lado de las cartas. ¿Es el único informe sobre testigos de la fecha? Para ver, son cinco testigos, hay un testigo que está pidiendo reprogramación. ¿Tiene otra información, doctora? Sí, doctora, de forma, a mi WhatsApp me ha llegado un documento informal de parte del señor Filomeno Serna Guía. ¿De ese también le doy cuenta, doctora? Sí, sí. Ya. Me he mandado un archivo en Word con el siguiente telor. Por el segundo día, recibida la notificación 13-431-2023 sobre el caso Humala, que programa mi declaración testimonial virtual en el expediente 249, para el día 28 de marzo del 2023, debo comunicar que por una contingencia laboral y por razones estrictamente personales, debo salir fuera de la ciudad de Lima temprano en la mañana de la misma fecha, lo que imposibilitará mi conexión y participación en la audiencia discusional. Sin embargo, en aras de cumplir con mi obligación como ciudadano y colaborar con la Administración de Justicia como testigo, ruego pueda reprogramar mi declaración para otra fecha que estime conveniente, comunicándole la nueva fecha y hora para la misma con anticipación. Muchas gracias de parte de Filomeno Cerno. Bien, gracias. Bien, vamos a continuar. Vamos entonces a retomar la actividad probatoria, pero hoy día están convocados cinco testigos. A las nueve de la mañana, Lady Yohana Bermúdez López, de quien se ha dado cuenta de un pedido de reprogramación presentado por la misma. Y si te pese a esta audiencia, ¿me puede dar cuenta cuándo fue notificada la testigo Verón de López? ¿Y a qué lugar? Sí, es claro. La señorita se le ha remitido la cédula 13.425.2023 al Girón Aerolitos 165 Cooperativa en Los Ángeles, en San Juan de Lurigancho. Esta notificación ha sido recepcionada el 20 de marzo por su padre. En la cédula indica que ella no vive acá, vive en Apurímaco. Bien, y ha dado cuenta sobre el escrito presentado por la testigo, ¿no? No recorrí a otros lados, sí. En resumen, lo que dice la testigo es que ha tomado conocimiento por su familiar que dio notificación a su casa en Lima, pero que ella vive en Apurímaco. Y que tiene un tema interno médico que requiere intervención quirúrgica. Y que su menor hija también la tenía que operar. Bueno, adjunta, doctora, documentos, la testigo. Sí, doctora, es informes ecográficos, receta. Bien, a ver, pronunciamiento de las partes en relación a la testigo Lady Yohana Bernúdez López, haciendo mención que la citada testigo ha sido admitida como tal a la defensa de la señora Torres Saliaga y el Partido Necesitista, ¿no? Sí. ¿Conunciamiento sobre su pedido de reclamación u otro? Señoría, buenos días. Buenos días a los miembros del tribunal. En esta oportunidad, apoyando al doctor David León, extiendo mis saludos para todos los cuentos procesales, solo para informarle de que la señora, por motivos de salud, no va a poder concurrir conforme... Acabo de enviar dos tomas fotográficas. La señora hoy entra en una intervención quirúrgica. Perdón, no la entendemos. Acabo de incorporar dos documentos, dos documentos en la cual se puede verificar al grupo, señoría, al grupo. Al grupo que tiene WhatsApp. ¿Sobre qué? Por un tema de celeridad procesal y flexibilidad procesal, en la cual se da cuenta de que la señora, en efecto, va a ingresar a una intervención quirúrgica o una operación que se va a realizar en el Hospital Regional de Apurímac y, por lo tanto, solicitaría, pues, que se reprograme. Asimismo, el día de hoy está citado el señor Rictuesta. Rictuesta ha sido notificado recién el día viernes, por lo tanto, no se ha cumplido con los tres días de anticipación. Ya le ha tenido programado actividades propias con antelación y, por lo tanto, también solicitaría, de manera muy respetuosa, de que se reprogramen estas dos declaraciones. Y, en específico, del señor Rictuesta, efectos de que pueda venir en lo sucesivo a declarar a este juicio oral. Muchas gracias. Bien. Pronunciamiento de la solicitud de la testigo Ledy y Bernúez López. ¿Solo el autor lo hacha? En este caso, la señora Bernúez se ha sido notificada el 20 de marzo, ¿no? Ha tomado conocimiento, ha presentado un escrito y tiene documentos que, en todo caso, si no hay ninguna intervención más, entenderemos que no hay oposición al pedido de reclamación de la testimonial mencionada. Un momento, por favor. Un momento, por favor. También tenemos a la vista los documentos que el doctor Facha ha referido. El señor especialista de audiencia nos ha remitido internamente a los señores jueces. Bueno, no exactamente señaló el tema de intervención, doctor Facha, solo la atención el día de la fecha, en efecto. Consulta externa. Y adjunto documentos a su escrito, ¿no? Al parecer hay un tema acreditado de salud que atender. Respecto de la hija menor, no hay otra situación. Pero vemos en el escrito que está solicitando que su reprogramación sea a partir de la primera semana de mayo, por el tema médico suyo y el de su hija, ¿no? Muy bien. En todo caso, el juzgado va a atender la justificación del atestigo Bernúez López para el día de la fecha, ya que hay información concreta y objetiva de que en efecto hay un tema de salud que como a todo ser humano apremia en circunstancias como las que se han presentado el día de hoy. Y además vemos también su constante preocupación al enviar fotos, ¿no? De documentos que corresponden a la atención del día de la fecha, que una de las partes procesales ha presentado al menos el conocimiento de las partes procesales en esta audiencia a través del grupo WhatsApp que tienen las partes y que por ese intermedio la siguiente especialista de audiencia nos ha remitido a la señora de la fecha. En tal sentido, se tiene justificada la no presentación del atestigo Bernúez López para el día de la fecha y se debe reprogramar la misma conforme el cronograma, tomando en cuenta en todo caso de ser posible la solicitud de ella en relación a que pueda ser recibida su declaración en la primera semana del 10 de mayo. Vamos a verificar ese tema al final de la sesión cuando veamos todo el tema de los testigos convocados para la fecha. Muy bien, eso es en cuanto a ella. En cuanto a Rictuesta o a Linga, doctor Hacho, usted nos refería, a ver, usted nos ha referido que el día de la notificación, pero aún así, llegando a la notificación, eso no es impedimento para que pueda presentarse el día de hoy. El tema legal nuestro es sobre todo para los temas de apercibimiento. Razonablemente nadie podría aplicar un apercibimiento en el contexto de una notificación que haya llegado recientemente, eso es que viene. Pero eso no quita que la parte preocupada, como cualquier ciudadano que llegue a una notificación, pueda hacer un esfuerzo de presentarse en la convocatoria. Sin embargo, vamos a ver cuándo ha sido notificado el señor Rictuesta o a Linga, y cuándo se dirigenció su interespecialista, la audiencia, la notificación del testigo. Señoría, solo para poder informar, transmitirle lo que me ha comentado el doctor David, es que el testigo Rictuesta tenía actividades programadas con anterioridad, es decir, dos semanas antes a esta, que eran impostergables. Es por esa razón de que el señor Rictuesta no ha podido tomar todas las previsiones para que pueda participar y deponer su declaración en este juicio oral. Eso es cuando lo que quería informar a su tribunal. A ver, gracias. Sí, doctora, se ha remitido la cédula de notificación número 13.426-2023, el cual ha sido dirigido a Girón, Cabo Yen, Escobedo, Garro, 775, Urbanización, La Viña, en San Luis. Esta cédula ha sido dejada bajo puerta con fecha 24 de marzo. ¿Cuándo remitimos la notificación? Nosotros el 8 de marzo, doctora. 8 de marzo. ¿Y qué ha pasado? ¿Tiene conocimiento por qué recientemente han notificado el viernes pasado? Bueno, doctora, yo las cédulas que me faltaban para esta semana las he solicitado el jueves pasado y es en ocasión a ellos recién que el día de ayer me han devuelto las cédulas de esta semana. Muy buenos días. ¿Y cuál ha sido la forma en que ha sido de cara la notificación? Bajo puerta, doctora, el día 24. ¿Hay algún documento escrito del testigo Ricto Estabolinga? No, doctora, conmigo no se ha comunicado mucha persona. Doctor Facha, que representa la defensa del señor Torres Alegre y el Partido Nacionalista. ¿Ha tenido comunicación con el señor Ricto Estabolinga? Señoría, esta defensa no ha tenido comunicación, pero en efecto, el doctor León ha tenido comunicación en la cual ha señalado que por esta oportunidad le ha pedido de manera muy respetosa y por favor de que informe al tribunal de que no va a poder asistir en atención de que tiene otras actividades que realizar el día de hoy. Él está presto de colaborar con la implementación de justicia y participar en este juicio, efectos de esclarecer la verdad, pero sin embargo, por razones estrictamente familiares y personales, el señor no va a poder participar porque esas actividades son impostergables para él. Y necesitaba un tiempo prudencial y razonable para poderlo reprogramar o en su efecto ponerlo en su calendario para otra fecha y eso ha impedido de que el señor pueda asistir a este juicio. Y espero la comprensión de los miembros del tribunal, en este caso tanto más que la notificación recién le ha llegado el día viernes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Evidentemente por el tema de la cercanía de la notificación que requiere mínimo los tres días necesarios para poder habilitar cualquier tema de percibimiento y es razonable. Por un tema ajeno a la voluntad del juzgado colegiado y de las partes, obviamente, la notificación no ha podido ser dirigenciada en su oportunidad por el área de notificaciones, pese a que fue remitida el 8 de marzo pasado. Recientemente, el 24 de marzo, a raíz de una comunicación de nuestro presidente especialista de audiencia, se ha activado la notificación con urgencia y se ha realizado el día de hoy. En ese sentido, se comunique el presidente de audiencia, se cursa un oficio a la área de notificaciones para prever estos temas que no es la primera vez, ya son dos veces que ocurren, que se están dirigenciando las notificaciones de manera tardía y eso está afectando la recepción de declaraciones testimoniales en base a esta prontitud. Y que no se tenga el plazo necesario para poder prever cualquier notificación o noticia, obviamente, comunicada con anticipación. Comunique en todo caso, si no es un oficio, una comunicación directa con la arquitectura o el responsable del área para que tome el conocimiento, que son dos veces ya, y que una tercera vez no debe ocurrir, porque esto nos retrasa. Muy bien, en cuanto a la declaración de Rictuesta o al INGAM, vamos a esperar al doctor Hacha, porque es posible, como no ha habido comunicación, que se pueda presentar a las 9 y 30, ¿no? Ustedes nos dicen que no ha habido comunicación, tal vez el señor pueda presentarse y terminar de una vez con el tema de su declaración. Entonces, después de las 9 y 30, tenemos la disposición correspondiente. Evidentemente, no va a haber apreciamiento en esta oportunidad por el tema del plazo en que ha tenido para presentarse, pero lo haremos después de las 9 y 30. A las 10 de la mañana está José Ricardo Martín Briseño Villena, doctor Hacha, en este caso el testigo es de la defensa del señor Rian Tumala y de la señora Nadine Heredia. Doctor Espedrazo, doctor Guamán, hay noticias del señor Briseño, a las 10 de la mañana. Muy buenos días, señorita presidenta, señores integrantes del colegiado. No hemos tenido ningún contacto con el señor Briseño, como tampoco con el señor Gustavo Alfaro, que es el otro testigo. Procederemos conforme a la información que nos puede brindar la especialista sobre la notificación, señorita presidenta. Doctora Crisóstomo, ¿puede dar cuenta de las notificaciones del señor Briseño Villena, en primer lugar? Sí, doctora. Se ha remitido la cédula de notificación número 15.849 de 2023, el cual ha sido dirigido a la calle Las Laderas 420, Urbanización Las Casuarinas, en Santiago de Surco. La misma ha sido dejada bajo puerta el día 22 de marzo, doctora. ¿Y cuándo fue diligenciada? El 22 de marzo, bajo puerta. ¿Y cuándo remitimos, doctora? Para tener una idea. Nosotros la hemos mandado el día 21 de marzo. ¿Bajo puerta? Sí, doctora. Bueno, aunque en este caso sí están los tres días mínimos necesarios. Vamos a tener que esperar entonces a las 10 de la mañana. La conexión del gestivo de referencia. Audio, su audio, por favor. Muy bien. En relación al señor Filomeno Cernaguía, citado a las 10 y 30, él no ha presentado un escrito, sino un mensaje de Word, que ha sido la siguiente especialista de audiencia, señalando que por razones laborales y personales, tiene que salir de Lima y no podrá declarar el día de la fecha. Para ir viendo, en todo caso, la notificación a Filomeno Cernaguía, ¿cuándo podría dar cuenta y de qué fecha es? Sí, doctora. El día 13 de marzo. Con conocimiento de las partes de la Nación de San Filomeno, personalmente he recibido la notificación el 13 de marzo. Esperaremos a las 10 y media de la mañana el pronunciamiento, pero no hay ninguna justificación al respecto. Doctor Cachá. Perdón, primero el doctor Juárez Atoche, disculpe usted. Doctor Juárez Atoche, buenos días. Buenos días, señorita magistrada. Dando la razón que ha dado la secretaria con relación a la notificación al señor Serma, que ha sido entregada a la mano y con fecha 13 de marzo, pero con mucho tiempo de anticipación. Y esta persona sabía que estaba notificada y quitada para dar su declaración, sin embargo presentaba un escrito sin que haya justificado o con documento alguno que tiene que salir al interior del país. En ese sentido solicito que en todo caso se le notifique, se le vuelva a notificar bajo percibimiento de prescindirse de su declaración. Con relación al otro testigo, que está referido a Gustavo Sandro Alfaro Napurí, creo. No, nada más con relación a Filomeno Cernaguía, que es creo que el que tenemos la... El testigo Filomeno Cernaguía también es la posición del Ministerio Público. Sí, doctor Juan, el testigo Filomeno Cernaguía, convocado a las 10 y 30, también es testigo admitido para ustedes, ¿no? Como nueva prueba. En todo caso, usted está pidiendo qué es lo que está solicitando exactamente. Porque cuando no viene un testigo están las opciones legales, que es la conducción conclusiva, o en todo caso, desistirse del testigo si es que ya no hay mayor interés de que declare. Y lo tercero es, atendiendo a que a veces un testigo de la propia parte, hay una paradoja en pedir la conducción compulsiva, ¿no? Cuando va a aportar a todo su tesis en puridad. Y lo tercero sería que la parte se comprometa a presentarla, porque nosotros hemos activado el trámite judicial de notificación, es más, en este caso personalísimo, ¿no? De forma personal ha sido notificado el 13 de marzo. Entonces, en su caso, como es un testigo admitido al Ministerio Público, lo que está solicitando es que se reprograme. Entendemos que va a haber la coordinación con el testigo de parte suya o de parte de la defensa a la que también se le ha admitido para que se presente. Eso entendemos que es lo del pedido. ¿Dustro Juárez nos aclara? Sí, lo que pasa es que no es un testigo al Ministerio Público, no es un testigo en la cual pueda haber comunicación. Para nosotros es un testigo hostil. Entonces, en ese sentido, no tenemos una comunicación como para decirle que declara. Ha hecho una declaración previa y, lógicamente, que en el fondo no es un testigo de cargo del Ministerio Público. Es un testigo que más bien favorece a la parte que lo está ofreciendo. Entonces, en ese sentido, el Ministerio Público solicita que se prescindan, o en el peor de los casos, conducción compulsiva. No queda otra. Lo dejo ya a criterio de la sala. Sí, doctor, pero la conducción compulsiva, para evaluarla, necesitamos siempre de parte. Por eso, usted está pidiendo conducción compulsiva, solo reprogramación sujeta a lo que se decide en relación a la defensa, del señor Torres Saliada. Precícenos, por favor. El pedido del Ministerio Público es que se le vuelve a citar bajo percimiento de ser conducido bajo conducción compulsiva. Nueva citación. En este caso, doctor, la conducción compulsiva es para ahora, ¿no? El percimiento. Tendría que ser bajo percimiento de prescindirse ya de la prueba. Esa sería la otra opción. Vamos a escuchar al doctor Hacha, que representa al doctor León, ¿no? Ya que el señor Sernaguía también ha sido admitido a la defensa de... Perdón, un momento. Filomeno Sernaguía. No. Filomeno Sernaguía ha sido admitido a la defensa de la señora Garcón Pubas. Señoría, muy bien. Que es el doctor Hacho, ¿no? Sí, el doctor Hacho. Señoría, al respecto, primero debo hacer una aclaración. Sí. El señor Filomeno Guía Serna no puede ser tratado como prueba nueva porque este testigo ha declarado a nivel de fiscalía. Y déjame darle el dato. Ha declarado el 25 de octubre del año 2016 ante el señor fiscal Germán Juárez Atoche. Por eso que no lo debemos tratar como prueba nueva, sino es parte, ha formado parte de los actos de investigación propiamente de la fiscalía. Como segundo punto... Otra cacha, con paréntesis. Este tema ya no es discutible. Ya lo hemos definido en sesión anterior. Está para ambas partes. Pero usted va a tener la prioridad en el interrogatorio directo. Eso lo hemos... Es un diálogo de tú mismo. Correcto. Por favor. Como segundo punto, señoría, hemos escuchado al especialista de audiencias que ha señalado las razones por las que no va a concurrir el señor, si lo menos Serna, a declarar por esta oportunidad. Sin embargo, debemos señalar de que el señor no es que no quiera declarar, no es que no quiera concurrir, sino que el señor sí quiere venir, sino que se encuentra fuera de la ciudad de Lima. Eso es lo que hemos escuchado todos. Pero, en este caso, para que se aplica conforme al pedido del señor fiscal, bajo prescindencia, para que se prescinde al testigo, el testigo no tendría que haber comunicado. El testigo se ha comunicado. Ha tenido... Se ha tomado el tiempo de escribir y comunicar para poder justificar su asistencia. Yo solicitaría de manera muy respetuosa que se vuelva a notificar, pero no bajo presidencia del testigo, porque nosotros tampoco hemos tomado contacto con el testigo. Para esta defensa es importantísimo la declaración del señor, si lo menos Serna, guía. Y, por lo tanto, señoría, solicitaría, pues, de que se reprograme para una nueva fecha, pero no bajo de prescindencia, sino bajo trasnimiento, por favor. Muchísimas gracias. ¿Algún otro pronunciamiento en relación al señor Filomeno Sernaguía? ¿Algún otro pronunciamiento en relación al señor? Muy bien. Bien. Tenemos que actuaría sobre el tema del señor Filomeno Sernaguía. Sin embargo, vamos a resolver más adelante en su horario, porque es posible que se presenten. ¿Alguna vez ha pasado eso? Piden una reclamación y, de pronto, una situación sobreviniente, piden no declarar en su hora. Así que no nos vamos a adelantar, vamos a esperar a los testigos que, me parece, podrían declarar el día de hoy, porque no hay ninguna noticia, y resolver ahí en relación al señor Rictuesta o a Linda y Filomeno Sernaguía, ¿no? ¿Va a quedar pendiente el nuevo acceso? Un momento, por favor. Finalmente, ya para cerrar y tener una perspectiva de lo que va a acontecer hoy, si hay especialistas de audiencia, en relación al señor Gustavo Sandra Alfaro Napuri, 11 de la mañana, ¿qué información hay? Dicho testigo, doctora, no se ha comunicado conmigo tampoco. ¿Cuándo fue notificado y a dónde? Testigo de la señora Nadine Heredia, ¿no? Sí, se ha sacado la cédula con número 15.850-2023, a la dirección calle Francisco de Cuellar, 451, casa 8C, Santiago de Surco. Esto ha sido diligenciado el día 23 de marzo. Nosotros remitimos la cédula, o se ha sacado la cédula el día 21 de marzo, doctora. Ha sido dejado a una persona que dice conserje, Alex Bellán Cruz. Bien, entonces vamos a tener que suspender necesariamente, en tan breve, por un tiempo, hasta las, a ver, 9 y media, 10 y 11, ¿no? Bien, en todo caso vamos a suspender hasta las 10 de la mañana. Ya son las 9 y 31. Vamos a resolver en relación al ricto esta hua linda. En relación al testigo ricto esta hua linda, y como se ha verificado, la notificación ha llegado el viernes pasado, es muy pronto para, en todo caso, hacer efectivo el apercibimiento, ya que desde el viernes al día de hoy, es el segundo día, no el tercer día, como para evitar el tema del apercibimiento. Y no obstante ello, ya se ha dispuesto en la comunicación a la notificaciones para que no acompestan lo que ha ocurrido en cuanto a la fecha muy cercana entre la notificación y el día que corresponde a la declaración del notificado, ¿no? En ese sentido, el juzgado va a acoger el pedido de que esa técnica se representa al señor Torres al día del día de la fecha, y reprogramar la declaración del mismo, también, al igual que la señora Bernúez López, bajo aparcimiento de conducción compulsiva. La fecha la precisamos al final de la sesión, cuando terminemos de ver todo el tema de los testigos convocados para el día de la fecha. Muy bien, vamos a continuar a las 10 de la mañana, esperemos la conexión del testigo José Griseño Villena, y verificar también lo que corresponde al testigo Gustavo Alfaro Napurín. Quedando pendiente la disposición en torno al pedido de reprogramación de declaración de Filomeno Cernaguía sobre las 10 y 30 de la mañana. Muy bien, también, hacer mención, aprovecharemos para señalar el tema de señorita especialista de audiencia, último, último tema, ¿ha llegado alguna comunicación de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones nuestro, del país, en relación a la resolución emitida por el Tribunal Federal de la República Federativa de Brasil sobre el tema que nos tiene o nos va a ocupar el 17 de abril próximo? ¿La traducción de la resolución emitida? No, doctora, no hay ningún escrito pendiente hasta ahorita. Bien, sobre el tema, entonces, al regresar, vamos a tomar algunas disposiciones conforme a la conversación del colegio. Hacemos el receso, entonces, son las 9 y 33, retomamos a las 10 de la mañana para, queremos atender la declaración de testigos convocados para el día de la fecha a partir de las 10 de la mañana. Hacemos el receso. Gracias. En este tercer audiencia tenemos noticias del testigo Griseña Viguena. No, doctora, no se ha comunicado conmigo y tampoco ha tratado de ingresar. Nos repite la notificación fue dejada bajo cuarta, ¿no?, o un familiar, o el concerto. Griseña, ha sido dejada bajo cuarta, doctora. Bajo cuarta. 22. 2, 34, 27, sí está bien. Bien. Renunciamiento de las partes. En este caso, el testigo José Ricardo Martín Briseño Viguena es testigo de la defensa de los señores Suyentumala y la señora Mediguerer. ¿Puedo pedir a otro mamá? Renunciamiento, esto es si hay un desistimiento. un pedido de conducción compulsiva o el pedido de reprogramación con compromiso de presentarlo, ¿no? Si me permite, señorita, presidenta. Sí, claro, doctora. Con relación al testigo José Briseño, solicito su reprogramación con conducción compulsiva. No tenemos, lamentablemente, contacto con él. ha sido posible, por tanto, coadyuvar en su presencia y en tanto, es un testigo importante, ha sido presidente de la CONFIEF el año 2009 al 2011. Creo que su versión sería importante que el juzgado lo conozca. en esa línea no nos parece razonable reprogramar con el apercibimiento de la presidencia porque nos parece, reitero, un testimonio importante. ¿Y qué acciones se han tomado, doctor, para coadyuvar con la presentación del testigo en la fecha, por ejemplo? Hemos intentado contactarlo, por lo menos para hacerle saber el contexto del ofrecimiento de su testimonio, pero no ha sido posible, lamentablemente, no ha sido posible contactarlo de modo directo. Bien, entonces, está pidiendo reprogramación con el mismo aparecimiento desde la fecha de conducción compulsiva para una siguiente sesión. Por favor, el señor. Sí, vamos a escuchar el doctor, si hay otro consuelto, gracias. Doctor Guamán, o la fiscalía. Sí, doctor, por eso, tú, también. Con relación al testigo que se menciona, que se le cite bajo procedimiento de prescindirse su declaración. Esa es la posición del Ministerio de la Comunidad. ¿Algún otro pronunciamiento? Doctor Guamán, ¿un otro? doctora, buenos días. Buenos días. Buenos días, con todos los presentes. Sí, la misma línea del doctor Pedraza, bajo el mismo procedimiento, por favor. ¿De conducción? Correcto. Sí, la otra, Corina Trujillo, por la Procuraduría. Buenos días, doctora. ¿Su audio está apagado o no lo escuchamos? No lo escuchamos, doctora. En la plataforma parece que su audio está prendido, pero no lo escuchamos. ¿Tal vez la conexión del cablecito? Nada. Espera, monitora, no hay problema. ¿Para un momento. ¿Para un momento? Sí, o creo. ¿Qué significan sus gestos? Creo que ya no va a intervenir, pero puede escribir en el chat, doctora. Esperamos, no hay ningún problema. Gracias. 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 Finalmente, doctor Pedraza, ¿cómo superamos el tema de saltarnos o repetir la presidencia de conducción compulsiva? Voy a ir justificación, por favor. Que lo que correspondería es la presidencia de presidencia. ¿Cómo volver a retomar este primer apercibimiento? Usted me dice por qué es muy importante la declaración del citado testigo. Queremos que refuerce un poco más su justificación. Sí, el testigo José Briceño ha sido ofrecido con la finalidad de que pueda brindar información respecto al contexto empresarial en el que nuestro país se movía el año 2011. En tanto, presidente de la CONFIEF, la confederación más importante empresarial de nuestro país. En esa línea nos pareció ilustrativo ofrecer este testimonio, ese testigo, a quien no conocemos, porque los precios imputados a quien patrocino tienen relación con ese periodo, el año 2011. En esa línea, señorita presidenta, nos parece razonable insistir en el testimonio de este testigo con la finalidad de que, a pesar de ser notificado y aparentemente no haber concurrido, pues se le pueda citar con la conducción compulsiva correspondiente. Sí, señorita especialista de audiencia, a ver, ¿alguna noticia? Tal vez el testigo se está presentando. Doctora, me acaba de llamar un abogado identificado como Maza. Me dice que es el abogado del señor Briceño Villena. Me informa que está por presentar un escrito justificando su inasistencia debido a que él se encuentra en estos momentos en un viaje, en avión, y no tiene señal. Pero he revisado el sistema, hasta ahorita no ingresan en un escrito. Lo que supone, señorita presidenta, que evidentemente el testigo tiene voluntad de asistir. Que ha tomado conocimiento, el objetivo, ¿no? El tema de la voluntad, bueno. ¿Cuándo ha sido la notificación del testigo? Nos dijo el día jueves, ¿no? ¿Quién es especialista de audiencia? Jueves 23 nos dijo, creo, ¿no? Sí, el señor Briceño ha sido notificado el día 22. ¿22? Sí, doctora. 23 jueves, viernes 24, día 21. Bien. ¿Ha habido alguna comunicación con el testigo de las 11 de la mañana, señorita, especialista de audiencia? Sí, doctora. Me ha llamado el testigo... ¿Alfaro? Alfaro Napuri. Me ha indicado que puede conectarse. Le indiqué si se podía conectar antes de la hora, debido a estos problemas de los testigos. Me dijo que hasta a las 10 y media podía conectarse, antes no. 10 y 30. Bueno, cuesta un poco minutos. Muy bien. Entonces, doctora, aparte del abogado, lo que me menciona es que el señor Briceño, entre el 2 al 11 de abril, va a estar en el extranjero, en un lugar donde me indica que no va a tener señal tampoco, y que en esas fechas, si se pudiera procurar, no señalarle su declaración. Gracias, doctora. Siguiendo la línea de otros de sus testigos que habíamos visto anteriormente, o por lo menos uno, su declaración no va a ser muy extensa. Entendemos así, ¿no? Es correcto, va a ser muy puntual, señor presidente. Y en relación al señor Ricto está el doctor... Doctor Facha, representación del doctor León. Tampoco es muy extensa, ¿no? Como para señalar los dos puntos. Sí, Ría, no. Es referente... ¿Perdón? Ha sido ofrecido por el Partido Nacionalista, y entiendo de que no va a demandar mucho tiempo su declaración. Muy bien, entonces... Bien, vamos a tener que esperar para resolver lo del señor Briseño, dando tiempo al tema. Lo único que se tiene, o sea, de hecho que se va a reprogramar, pero necesitamos saber si hay justificación o no para el tema de la presidencia. Y eso vamos a dar un tiempo razonable mientras recibimos la otra declaración para poder resolver. En relación a la señora Lady Johanna Bermúdez López, vamos a tener el tema de salud. Ella ha sido muy preocupada de no solo presentar documentos, sino también, incluso el día de la fecha, muy preocupada, enviar fotos, ¿no? De sus documentos de atención. Entonces, ella solicita que pueda hacer la declaración luego de abril, y tomando en cuenta la programación más o menos que se tiene para este caso, luego del 17 y 18 de abril, trabajaremos el 24 o 25 de abril. Vamos a señalarle de una vez fecha, su ente especialista de audiencia. ¿Para cuándo tenemos a la señora Birli Torres? 3 de mayo la pusimos, ¿no? Doctor Pérez, en cuanto a la señora Birli Torres, tampoco va a ser muy extensa su declaración, ¿no? Era de 9 a 11, incluso menos. Es correcto, de 9 a 11 me parece razonable, en la medida que el Ministerio de Público, entiendo, tiene también interés en interrogar. Entonces, con la precisión, a la señora Lady Joana Bermúdez López, la cocinaremos para el 3 de mayo, a las 11 de la mañana. Porque nos preocupa, doctor Pedraza, siendo sincero, que la señora Birli Torres se conecte, ¿no? Sería la tercera vez si nos dejaría nuevamente a las 9 de la mañana sin hacer sesión, ¿no? Nos dan ganas de ponerle a la señora Lady Bermúdez a las 9 de la mañana también, ante la posibilidad de que no se presente intervención al testigo Birli Torres. Pero, como es la última vez, vamos a darle el crédito que sí se va a presentar, ¿no? Sí se va a poner. Bien, entonces, 3 de mayo, 11 de la mañana, bajo aparecimiento de conducción compulsiva, la testigo Lady Joana Bermúdez López. Siste especialistas de audiencia, en todo caso, si hay contacto, ha dejado en el descrito algún número o correo para que señale cuál es la dirección en Apurima, porque ha referido que ahora vive en Apurima, y ahí ve el tema del tratamiento médico que tiene ella, que es su menorismo. Si se tiene esa información, hay que notificarle su dirección de Apurima. De lo contrario, habrá que nuevamente remitir a la dirección en la que aparece en su picha reniego, en la que reside un familiar suyo como su padre. Muy bien, en relación al señor Rick Cuesta Hualinga, atendiendo a que la notificación ha llegado de forma reciente, no teniendo el plazo necesario para prever entre su conocimiento de su obligación y la fecha que le toca declarar, su declaración también se reprograma bajo aparecimiento de conducción compulsiva, pero esta vez vamos a tomar en cuenta la fecha 17 de abril. Vamos a trabajar la mitad de la jornada, dos testigos, o uno vamos viendo, y a partir de las 11 de la mañana anunciamos el tema de la discusión, el debate, o los pedidos sobre las declaraciones de los ciudadanos brasileños e italianos, en el que ha tenido pues un tema que hasta ahora no podemos concretar, escucharemos las posturas o posición de las partes y resolveremos. No nos va a llevar mucho tiempo, nos parece razonable a partir de las 11 de la mañana, y a las 9 de la mañana convocamos a Rick Cuesta Hualinga, 9 y media a las 9 de la mañana, del 17 de abril próximo, bajo aparecimiento de conducción compulsiva, al siguiente especialista de audiencia, en la fecha que salgan las notificaciones, ya, para evitar esos temas de algún inconveniente. Bien, entonces, Rick Cuesta Hualinga, 17 de abril, 11 de la mañana. Y en relación al señor Briseño, vamos a resolver, una vez que iniciemos con la declaración del señor Alfaro Napuri, al final, conjuntamente con el señor Pilomen Osa. El siguiente especialista de audiencia, ¿nos confirma que el testigo Alfaro se ha comunicado para que ingrese 10 y media? Doctora, disculpa. ¿El testigo Alfaro va a conectarse a las 10 y 30? Que deben avisarle, le aviso en todo caso, doctora. Sí, por favor, avísenle. Ya. Este, 10 y 30 lo esperamos, vamos a hacer el receso necesario, son 10 y 19, hasta las 10 y 30. Previamente, mejor vamos a esperar la confirmación, no voy a hacer que no haya la confirmación, y su horario es 11 de la mañana, ¿no? A ver, por favor, lo esperamos para que nos confirme, ¿no? Doctor Cacho. Señoría, mil disculpas, tengo problemas de conexión. Por favor, ¿podría repetir la fecha para la cual se está programando la declaración del señor Filomeno Cerna, guía, por favor? No, todavía no se ha señalado de que el señor Filomeno Cerna, como lo dijimos antes del receso, está convocado a las 10 y 30. Aún cuando ha presentado un documento señalando que no va a poder declarar, mejor esperamos a su hora, después de las 10 y 30, para definir la hora y fecha de reclamación de él. Al igual que de José Martín Briceño Villena, sujeto a ver si hay justificación en su caso, ¿no? Es lo que nos falta. Entonces, después de la declaración de Gustavo Alfaro Napuri, definimos esos dos testimonios en qué fecha se reprograma él. Muy amable, señoría. Muchísimas gracias. Aprovechamos también también para señalar lo siguiente. Nosotros estamos esperando la comunicación de cooperación internacional en las tradiciones en relación a la traducción o la remisión de la información oficial de lo resuelto en los tribunales brasileños, en cuanto a los temas de la forma de concreción de la cooperación internacional entre Perú y Brasil, que como es de público conocimiento y también de conocimiento de las partes en este proceso, se ha requerido una respuesta por parte de Brasil, ya que se suspendió todo tipo de convocatoria de testigos en ese país, que para este caso son múltiples los testigos de nacionalidad brasileña que viven en ese país, y se suspendió, ¿no? Al respecto, vamos a necesitar oficiar a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación para ponerle en conocimiento, señor especialista de audiencia, donde existe causa, si está conectado, que dos partes procesales de este juicio han presentado la resolución del Tribunal Federativo de Brasil sobre este tema que nos convoca, ¿no?, que hoy estamos señalando, tanto en portugués como en traducción, en traducción no oficial, ¿no?, traducción, ciertamente, bajo la presunción de veracidad, que en efecto corresponde a lo que señala en lengua portuguesa la resolución. Y, con este conocimiento, oficiemos a la Cooperación Internacional para solicitar información al respecto, ¿no?, ya que requiere el juzgado para poder mejor resolver el 17 de abril próximo, a partir de las 11 de la mañana, la información oficial, por causa oficial, esto es de nuestra Unidad Central de Cooperación Internacional, sobre este pronunciamiento jurisdiccional brasileño. Entonces, que se oficie a dicha unidad para tomar conocimiento si es que ellos, a su vez, han sido noticiados de esta resolución y que, a su vez, se pueda poner en conocimiento del colegiado y, a su vez, a las partes procesales para los pronunciamientos respectivos el 17 de abril próximo. Muy bien. Especialista de audiencia, ¿tenemos información del señor Alfaro? Sí, doctora, me ha confirmado que a las 10 y media se está conectando. 10 y 30. Bien. Son 10 y 23, hacemos un breve receso. 10 y 30, retomamos para recibir la declaración del testigo Alfaro Napoli. Gracias. Vamos a retomar. Muy bien. Son 10 y 33 minutos. Señorita especialista de audiencia, noticias del testigo Alfaro, ¿se podía conectar? ¿Dóctora Marisol? Doctora, todavía no se ha conectado el testigo. ¿De qué trato de llamarle? Le estoy mandando mensajes y no me contestan. Él me había confirmado que iba a ingresar a las 10 y media. Vamos aprovechando el tiempo, entonces, para los pronunciamientos en relación al señor José Ricardo Martín Biceño Villena. Si nos ha dado cuenta en el interín del receso, el inscrito presentado, parece ser por su abogado, ¿no? y entendemos que ha corrido traslado a las demás partes a través de la plataforma interna que tienen, ¿tu whatsapp? Sí, doctora. Sí, ya se la mandó, doctora. Muy bien. Lo pendiente de la reclamación se va a dar. El único tema es si va a co-presidente o de conducción concursiva o presidencia dependiendo de la justificación. escuchamos pronunciamientos en relación a este testigo que fue convocado a las 10 de la mañana mientras esperamos al señor Elfrago. No hay ningún pronunciamiento. ¿Doctor Pedraza? Estaba dando lectura, señorita presidenta. Ah, está leyéndolo recién. Sí. A ver, tómense unos minutos. No es muy largo, doctora. Sí. Creo que la voluntad del testigo, señorita presidenta, está expresa en el sentido de su voluntad de declarar y cumplir con su obligación también. En ese contexto pedía su reprogramación en los términos que estime. Alude en su escrito que va a estar fuera del país hasta el 10 de junio. Al señor López Eñez. Pero que puede declarar luego del 12 de abril porque hasta el 12 de abril va a estar en un lugar donde no hay conexión. Refiere el escrito, ¿no? Y después del 12 de abril no hay problema en su conexión. Sobre este tema, doctor, ¿algún pronunciamiento? Tomando en cuenta que hay varias personas en este caso que nos han pedido en reiteradas oportunidades que cuando el testigo está fuera del país cooperación internacional incluso en un último caso que fue bastante particular. ¿Sobre el tema doctor Obedraza? Desde mi punto de vista tratándose de un con nacional que ha expresado además su voluntad de declarar no veo necesidad de un trámite por la vía de cooperación internacional señor presidente. ¿Algún otro pronunciamiento? en cuanto al apreciamiento doctor Obedraza para terminar en este caso Ese sería mi pedido ¿Sea fiscal? Sí, también que sea se reprogramen su situación bajo percibimiento de conducción compulsiva Acá tenemos una situación particular ¿no? El testigo ha tomado conocimiento ha presentado si bien un escrito pero no vemos justificación de lo que nos dice A ver nos parece que ya se conectó el señor Alfaro Evaluar este tema por favor al terminar con la declaración del señor Alfaro vemos finalmente qué fecha se va a reprogramar la declaración del señor Briseño y del señor Cernaguía y con las precisiones de los apreciamientos porque es muy relevante sobre todo para las defensas si es que va a haber una oportunidad si se dispusiera conducción compulsiva para la siguiente sesión todavía tiene hasta una tercera vez ¿no? de lo contrario solo sería una segunda vez única en que podrá presentarse entonces evaluar este tema en ambos testigos para luego resolver y generar las fechas vamos a continuar con el testigo Alfaro que maldemente se ha conectado ya con la audiencia judicial virtual buenos días señor Alfaro ¿nos escucha? abra audio por favor está con el audio apagado ya lo desconecté buenos días ¿cómo está? buenos días ¿nos escucha bien? sí, nos escucho bien perfecto vamos a empezar con su declaración usted se ha convocado en calidad de testigo y ha ingresado a esta audiencia judicial virtual para el registro nos dice cuál es su nombre y su número de mail por favor Gustavo Sandro Alfaro Napurí DNI 09534432 vamos a ver un momento su ficha de Renier para no pedirle su DNI un momento gracias señorita especialista de audiencia ¿cuál es su grado de instrucción señor Alfaro? superior la dirección que hemos visto en su ficha de Renier ubicada en el distrito de Santiago de Surco Lima ¿es la misma que tiene actualmente? es correcto es la misma bien antes de empezar con las preguntas y respuestas debemos cumplir unos actos previos el primero de ellos es preguntarle si usted tiene algún vínculo de parentesco o familiaridad con alguna de las personas que están siendo procesadas en este caso si no sabe los nombres le puedo dar lectura y si usted sabe su respuesta nos la ve en este momento si alguno es familiar ningún parentesco muy bien a continuación todo testigo debe prestar juramento o promesa de decir la verdad hay personas que dicen yo no puedo jurar por sus creencias religiosas en este caso podemos tomarle juramento o promesa usted nos dirá si está bien se puede se puede tomar la juramentación muy bien levanta de sus manos señor Gustavo Sandro Alfaro Napurí ¿juro usted decir la verdad y solamente la verdad a las preguntas que le formulen esta mañana? si juro muy bien paje la mano gracias en caso de tratar de su juramento estaría incurriendo en un delito que se llama falso testimonio en juicio es muy grave mentira ante la autoridad judicial sobre todo porque la información que usted ve así como todos los testigos que declaran nos va a ayudar o aportar a definir situaciones jurídicas de personas a quienes se les está pidiendo penas de cárcel por eso es lo relevante en cumplir el deber ciudadano con la justicia en este caso de presentarse y decir la verdad ante las preguntas que le van a formular si algo no recuerda o no sabe mejor dígalo así para que no se exponga un tema de falsedad no nos va a aportar muchas respuestas como me parece creo entiendo lo que usted sepa de manera objetiva nos lo da esto es lo que usted recuerda visto percibido presenciado etcétera durante las preguntas que le van a hacer si escucha que alguien se opone y dice objeción cuando escuche esa palabra objeción no conteste ante una pregunta hasta que nosotros le indiquemos cuándo deba ser está obligado a contestar a todas las preguntas menos alguna pregunta que a usted lo pueda relacionar a un tema de presunto delito o que pueda vincularle un tema de secreto profesional o un tema de intimidad sobre ello no es obligado a contestar lo demás si debe hacerlo conforme su juramento ¿nos han entendido las indicaciones señor Alfaro? sí muy bien el testigo Gustavo Sandro Alfaro Napuri es un testigo admitido a la defensa de la señora Nadine Heredia por tanto el interrogatorio directo lo hará el doctor Guamán y dependiendo del contenido del testimonio del señor Alfaro verificaremos si es que ingresan a continuación preguntas de las demás defensas o es que directamente el contra interrogatorio por la naturaleza del testigo doctor Guamán adelante con el interrogatorio directo disculpe usted ¿no es el doctor Guamán? ¿el doctor Guamán acaba de poner en el chat que tiene algunas dificultades con la conexión sí lo estamos viendo en este momento si me permite podría hacer el interrogatorio yo también estoy personado por la señora Heredia ¿también? sí claro no sabíamos ese dato doctor ¿y desde cuándo está personado por la señora Heredia? desde el inicio de la investigación en este caso no, no, no juicio porque hemos tenido en cuenta el doctor Nakazaki en un primer tramo y luego el doctor Guamán en todo caso nos aclara para lo teníamos solamente el doctor Guamán como defensa técnica el doctor Guamán y luego el doctor Nakazaki fueron defensas que se añadieron a la que yo venía sosteniendo obviamente por la carga teníamos una distribución pero yo he mantenido la defensa también de la señora Heredia ¿alguna oposición o pronunciamiento de las partes? sí señorita directora de debates doctor Juárez el letrado que estuvo apersonado por la defensa de la señora Nadine Heredia de la conf ha sido siempre el señor César Nakazaki renunció y asumió el doctor Edinson entonces el doctor Pedraza siempre estaba apersonado en juicio en defensa del acusado Ollantumal acaso no existe no existe ningún apersonamiento expreso por parte del doctor Pedraza en relación a la defensa de la acusada Nadine Heredia de la acusada si me permite la señora presidenta el apersonamiento del doctor Nakazaki no ha implicado en ningún momento la subrogación de la defensa anteriores tanto que una parte de las pruebas ofrecidas en favor de la señora Heredia suscribo suscribe el abogado informante en este momento ¿podría repetir doctor? Digo que la defensa del doctor Nakazaki no ha significado nunca la subrogación de mi defensa incluso en la parte final de la etapa intermedia no estoy tan seguro si en el juicio también y he intervenido ya en favor de la señora Heredia algunas pruebas por escrito las he ofrecido yo en favor de la señora Heredia a ver un momento vamos a ver doctor ¿no? ¿qué es lo que pasa doctor pedraza el que para el auto de situación a juicio comprendemos el tema saneado en etapa intermedia y el señor juez de etapa intermedia nos señala en el auto de juzgamiento las partes así comprendidas y de lo que recordamos no lo hemos visto ¿no? pero tenemos que avanzar tenemos que avanzar al margen de ello porque nos parece que en efecto está solo el doctor Nakazaki aquí está abogado de la señora Nadine Heredia doctor confío pedraza en el auto pedraza aparece sin el auto intermedio el doctor espinoza goyen el doctor espinoza goyen estuvo en la etapa intermedia bueno vamos a solucionar ya que el testigo está esperando la forma que vamos a solucionar doctor pedraza necesitamos que regularice el tema ante este colegiado para nosotros es primera noticia que usted también está asumiendo la defensa técnica de la señora Nadine Heredia lo que queremos evitar en el fondo al margen del tema formal en el fondo es que el doctor Guamá no tenga por ser el abogado que lo vemos siempre participando de manera activa no hay una afectación en relación a su interrogatorio eso es lo que queremos entender que en el caso fuera usted que inicie el interrogatorio en defensa de la señora Nadine Heredia esté con todas las condiciones de preparación para hacerlo porque vamos a llevar sí o sí la declaración del señor Alfaro está convocado ya y lo otro es pedir en todo caso la confirmación de la señora Nadine Heredia aunque no la vemos conectada la vemos conectada en todo caso señora Nadine Heredia se puede abrir audio y nos confirme para evitar cualquier tema futuro ¿no? a ver vamos a dar un espacio sí buenos días buenos días ¿cómo está? está verificando lo que está ocurriendo ¿no? entonces necesitamos que nos confirme si no hay problema necesitamos que nos confirme que como abogado en este caso de su representación pueda participar el doctor Pedraza sí es correcto el doctor Pedraza está acreditado desde todo el inicio del proceso incluso en el juicio como parte de mi defensa sería para este para este acto que usted está convalidando porque de acuerdo a la información que tenemos desde el inicio el juicio cuando se apresiona al doctor Nakazaki entendemos que él ingresa y queda de lado en las defensas anteriores es lo que hemos entendido así en todo caso para esta audiencia señora vamos a autorizar que el doctor Pedraza la represente con cargo del doctor Pedraza a que presente un espíritu ¿no? o mejor para tenerlo así claro si fuera este tema futuro le agradezco doctora ajá muy bien gracias señora doctor Pedraza para evitar esos temas ¿no? y sobre todo delimitar quién es el actor principal en defensa de cada parte para no entender que hay un tema que se mixtura entendemos que este tema excepcional lo va a asumir usted por lo que ha ocurrido hoy ¿no? los inconvenientes por el otro lado bien entonces superado ello vamos a iniciar en el interrogatorio directo al testigo al paro en representación de la señora el doctor Pedraza adelante doctor Pedraza muchas gracias señorita presidenta buenos días señor Gustavo Alfaro ¿me escucha bien? si lo escucho bien buenos días buenos días ¿puede decirnos qué profesión tiene señor Alfaro? yo soy de profesión de administrador hotelero ¿a qué actividad se dedica en estos momentos? trabajo como asesor de los propietarios de un hotel en Miraflores que es administrado por una cadena internacional y yo soy el puesto en sí se llama asset manager pero es como un intermediario entre los propietarios y los operadores del hotel muchas gracias vamos a situarnos en el año 2011 señor Alfaro ¿correcto? sí ¿puede decirnos qué actividad laboral desarrollaba en el año 2011? desde el año desde marzo del 2010 hasta febrero del 2014 me desempeñé como gerente de operaciones en el hotel Los Delfines correcto 2010 hasta el 2014 le entiendo ¿verdad? de marzo del 2010 a febrero del 2014 correcto sí ¿y cuál era el cargo específico que tenía? gerente de operaciones gerente de operaciones ¿y cuáles eran las funciones generales de un gerente de operaciones en el hotel Los Delfines? el gerente de operaciones tenía que ver con todo el manejo de los servicios del hotel es decir involucraba las áreas de atención a huéspedes como desde recepción alimentos y bebidas banquetes ama de llaves servicios en general del hotel operativos hacia los huéspedes ¿y tenía alguna relación con aspectos vinculados a la seguridad? sí también supervisaba de manera directa el área de seguridad es correcto ¿seguridad del edificio por ejemplo la infraestructura? sí seguridad del edificio había un gerente de seguridad que también estaba bajo la gerencia de operaciones y seguridad de las personas de las personas que se hospedaban en el hotel sí la gerencia de seguridad abarcaba seguridad digamos de la estructura física así como de los huéspedes ¿no? señor Alfaro ¿quién era su jefe inmediato? mi jefe inmediato era el señor John Núñez Álvarez que era el contralor y el señor Jack Levy que era el gerente general y propietario del hotel gracias ¿conoció usted al señor Ollanta o Malatazo en el año 2011? no recuerdo la verdad conocerlo no sé si es el término correcto yo lo que hice en una o dos oportunidades cuando ellos llegaron al hotel la pregunta es si los conocía no lo conozco la verdad solamente tuve un encuentro casual acompañándolo a su a su oficina habitación y conoció la señora Nadine Heredia Alarcón en el mismo momento están ambas personas no las conozco ahora si puede narrarnos en que los acompañó dice a una habitación si en ese momento el hotel les había asignado una recuerdo que era una suite no sé si era la suite una de las suites en los pisos altos como despacho más o menos no tenían algunas reuniones y coordinaciones me imagino no sé pero en ambas oportunidades cuando ingresaron yo los acompañé desde el estacionamiento hasta la puerta de la habitación y ese fue el único encuentro ¿recuerda usted quien alquiló esa suite para el señor Humala? mire sé que se emitió una factura a nombre del partido yo si no participé de eso porque esto es un área totalmente distinta a la mía pero si hubo si hubo un cobro y un cargo por la habitación y tengo entendido que se hizo al partido pero es lo que recuerdo ahora es usual que quien contrata a nombre de quien contrata se emita una factura entonces si claro por supuesto en este caso el partido nacionalista quiere decir si tengo entendido que si correcto conoció usted al señor julio augusto lópez enríquez no a la señora birley torres curvelo tampoco señor en su condición de gerente de operaciones usted conocía todas las instalaciones del hotel los delfines es correcto si entonces a partir de su conocimiento de todas las instalaciones voy a preguntarle específicamente si el hotel los delfines en el año 2011 tenía o no una caja fuerte general el hotel de los delfines tenía cajas fuertes que se proveían a los huéspedes que estaban en el área de recepción cuando querían guardar algún valor o algo pero eran cajas individuales una caja fuerte general solamente existía en el área contable donde se remitían los fondos de las cobranzas diarias que se entregaban por los mismos cajeros que cobraban durante el día durante la operación entonces para que esté clara su respuesta existía o no una caja fuerte general donde los huéspedes podían depositar custodia de valor cuando usted me pregunta una caja fuerte general no había múltiples cajas individuales que los huéspedes podían solicitar eran pequeñas cajas como le puedo decir de 10 por 15 donde podían guardar sus objetos de valor si lo requerían muy bien las habitaciones tenían cajas fuertes señor Alfaro si todas las habitaciones contaban con una caja individual dentro del closet ¿podría describir las características de esa caja fuerte? eran cajas aproximadamente 30 centímetros por 20 centímetros de alto con una de material metálico y con una clave que se marcaba en la puerta de acceso que la codificaba al mismo huésped a la hora de su ingreso a la habitación es decir una caja fuerte individual con clave ¿son aquellas cajas de uso doméstico? si, si son las cajas de uso doméstico es correcto ¿y la suite señor Alfaro la suite ¿tenían alguna caja fuerte distinta a las habitaciones estándar? no todas las habitaciones tenían el mismo tipo de caja fuerte correcto ¿usted conoció a la señora Marielena Llanos? si la conocí ¿tenía alguna amistad con ella? no ¿alguna relación de trabajo? mire nunca tuve ni siquiera una reunión de trabajo con ella pues estuvo del momento que yo ingresé a trabajar al probablemente treinta o cuarenta días ella ya no estaba en la organización entonces nunca tuve oportunidad de reunirme con ella la verdad ni tuve necesidad usted tiene conocimientos del año dos mil once la señora Marielena Llanos ¿cumplía alguna función en el hotel Los Delfines? mire como le digo yo ingresé en marzo del dos mil diez a los pocos a pocos meses no creo ni dos meses ella ya no ya no iba más al hotel dejó de tener cualquier este cargo o encargo por parte de la gerencia del hotel en ese momento así que en el dos mil once yo podría decir que no tenía ninguna responsabilidad en el hotel ok señor Napuri alguna vez en el año dos mil once en su condición de gerente de operaciones recibió usted dinero para custodia de alguna persona no no era ni mi función ni 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 tampoco se me encargó o hice yo alguna gestión de guardar custodiar ningún tipo de valor de nada y en alguna ocasión usted emitió alguna constancia por la apertura de una bóveda por el ingreso de dinero en el hotel los delfines no nunca nunca es más eso no es un no es un procedimiento digamos para este tipo de cosas no existe una carta donde uno pueda digamos describir o confirmar la recepción de nada hay unos formatos muy sencillos que se llenan en recepción se le entrega la llave al huésped y él se encarga nosotros ni siquiera tenemos acceso a ver que se puede guardar terminar entonces voy a hacer una pregunta poco más específica sobre este tema señor Alfaro en su calidad de gerente de operaciones del hotel los delfines usted emitió alguna constancia de apertura de bóveda por el ingreso de un millón de dólares que le habría entregado el señor Julio Augusto López Enríquez no objeción señora magistra pregunta sugerida si ya me ha habido una locución paralela de la objeción con la respuesta que casi fue más rápida doctor Pedraza no olviden que está en el interlatorio directo preguntas sugestivas no están permitidas pero necesitamos las objeciones por esta vez señor fiscal vamos a declarar estemporánea la objeción vamos a continuar entendemos que el doctor Pedraza asumirá la recomendación y también la exigencia del interlatorio directo de no hacer preguntas sugestivas de ver un exceso nosotros aplicaremos control de oficio inmediato pero por el momento las partes tienen que hacer el propio control entonces Julio López Enríquez lo dijo doctor Pedraza la pregunta si si me permite solo para hacer una precisión en la pregunta anterior había hecho una pregunta general justamente ingresando algo poco más específico pero el tema del monto doctor es sugestivo puede usted reformular dos pasos antes y hablar en general de algún monto etcétera es mucho pero ya está contestado en todo caso avanza en eso ha dicho que no bien señor Alfaro entonces para que esté claro usted no recibió ningún dinero del señor Julio Augusto López Enríquez no nunca recibió ningún dinero nunca emitió una constancia de apertura de bóveda por eso a nombre de esa persona no nunca suscribió un documento de esa naturaleza no usted recuerda señor Alfaro Nacurí que usted declaró en el ministerio público por esta por esta misma causa que hoy está declarando si claro si recuerdo en ese momento me mostraban el documento correcto le han mostrado un documento cuando usted dice que le mostraron ese documento se refiere a esa constancia de apertura de bóveda si es correcto era un documento del hotel que contenía mi firma y que decía que se había recibido una cantidad de dinero correcto ese documento si le entendí bien tenía su firma ¿verdad? y daba constaba o indicaba que había usted recibido ese millón de dólares ¿cierto? el documento que me mostraron efectivamente decía eso puede decirnos por favor frente a la exhibición de ese documento ¿cuál fue su respuesta al ministerio público? mire lo que yo recuerdo es que el documento que me mostraron tenía mi firma evidentemente superpuesta pegada no sé lo otro que yo recuerdo que manifesté en ese momento es que el papel que se había usado para hacer la carta era un papel que no era de uso del hotel en esos momentos es más era un papel muy antiguo definitivamente no de la época en que yo trabajé y lo último que recuerdo y esto no sé si mi respuesta será valida o no pero me parece que la fecha era posterior a mi trabajo en el hotel y era un documento señor Alfaro que le exhibieron en original o en copia no no puedo recordar me parece que era original pero no puedo recordar de verdad no yo solamente recuerdo que que no era o era muy obvio al ver el papel primero porque la firma estaba yo tengo una una cierta particularidad cuando firmo algún documento y tengo ciertas normas de cómo va mi firma y efectivamente yo puedo mirando el papel saber que yo no firmé ese papel que fue la firma ha sido colocada no usted utilizó la palabra obvio era obvio de que que ese papel no lo había firmado yo usted no firmó ese papel no muy bien muchas gracias señor alfarón apuríe concluido rinta presidenta gracias señor fiscal va con reinterrogar gracias señorita directora de debates un momento otro jueves señor un momento otro jueves estamos revaluando con el testimonio del testigo y para precisar doctor pedraza usted está interrogando en defensa de la señora nadine heredia y entendemos en defensa del señor oyente humana correcto correcto un momento sí confirmamos el doctor hacha si le levantó la mano para preguntar entenderemos que serán temas complementarios vamos a escuchar al señor fiscal y luego un tema complementario salvo que usted quiere decir algo diferente señoría simplemente son preguntas de aclaración en la misma línea del doctor Wilfredo pedraza sierra dos preguntas en específico declaración a ver doctor adelante para avanzar con un minuto muchísimas gracias señoría señor Gustavo Alfaro y buenos días buenos días buenos días señor nos podría decir cuál es la diferencia entre la caja de seguridad y la caja fuerte de los dos tienes las dos son cajas de seguridad tienen distintos usos uno es de uso las cajas que yo me refiero de seguridad son las cajas que están en recepción para uso de los huéspedes en un ambiente continuo a la recepción la caja general a la que se refería el doctor el doctor pedraza es la caja que se encuentra en el área de contabilidad que es un área totalmente aparte de la zona operativa se puede decir que es una caja en mayores dimensiones donde se depositan por una rejilla los sobres de las cobranzas diarias y la caja fuerte nos podría explicar acerca de la caja fuerte por favor usted señaló al doctor pedraza en las preguntas anteriores sobre caja fuerte ¿podría explicarnos sobre la caja fuerte? a ver todos son cajas fuertes un momento doctor doctor hachendo una pregunta el testigo referido unas cajas en la parte entendemos en la parte baja del edificio en la administración luego cajas de seguridad en las habitaciones todas son las mismas sean suites o sean habitaciones estándar y una caja general entendemos de contabilidad de toda la toda la ¿cuál es la pregunta para poder entender? señoría en efecto ha señalado sobre la diferencia entre la caja de seguridad que lo llama caja fuerte y la caja general que está en administración en el área de contabilidad le he preguntado sobre la nos ha explicado una pregunta sobre la caja de seguridad y caja general y le he preguntado yo nos podría explicar acerca de la caja fuerte y nos ha explicado de qué se refería la caja de seguridad en la última respuesta ya nos confundimos a ver caja de seguridad las que están en la parte de la administración para todos los huéspedes entendemos cada un individual el que pide allí caja fuerte general la caja de contabilidad y las cajas de las habitaciones señor ¿cómo lo denomina? mire para mí todas son cajas fuertes solamente se le cambia el título por el uso que tienen pero las cajas de las habitaciones son cajas fuertes con clave personalizada por el mismo huésped las cajas fuertes de la recepción son cajas también de seguridad pero para uso de los huéspedes en la recepción y la caja general que también es una caja fuerte está en el área de contabilidad o estaba muchísimas gracias señor testigo muchísimas gracias señoría he concluido señor fiscal con quien del autor gracias señor Gustavo Sandro Alfadro usted nos señala de que ha trabajado en el Hotel Los Delfines ¿verdad? si es correcto díganos este corporación El Golf administraba al Hotel Los Delfines si era la razón social es correcto díganos incorporación El Golf hasta el año 2012 se encontraba como directora la señora María Elena Llanos Mire yo no sé el cargo ni las responsabilidades jurídicas o legales que tenía lo único que yo sé es que a los pocos días o semanas que yo ingresé a trabajar yo ya no la vi aparecerse más por el hotel y me informaron que ya no tenía ningún vínculo laboral con el hotel a nivel societario o accionario yo no tenía conocimiento de cuál era su su estatus en ese momento díganos la empresa Todo Graf le daba un servicio al hotel Los Delfines o a corporación El Golf ¿cómo se llama la empresa perdón? Todo Graf Mire si bien es cierto el nombre me puede saber ser familiar porque me parece que daban servicios de imprenta no le puedo no le puedo asegurar si es que fue en el tiempo que yo estaba porque me parece que dan servicios a otros hoteles también Entonces usted recuerda de que la empresa Todo Graf habría brindado servicio de imprenta al hotel Los Delfines No le puedo asegurar eso doctor la verdad no no como le digo o sea esto ha sido hace tantos años podría ser que sí pero teníamos a otras empresas también que daban servicios gráficos pero me parece que esa empresa era una de ellas no lo puedo confirmar eso sí ¿Usted conoció a la persona de Ilan Heredia Larcón? No Díganos usted nos ha mencionado de que había una switch que había sido alquilada por el señor Ollantumal Atasio y Nadine Heredia Larcón y que habría pagado el partido nacionalista ¿Nos podría precisar qué tiempo estuvo hospedado ahí el señor Ollantumal Atasio y Nadine Heredia Larcón? Lamentablemente ha sido hace mucho tiempo yo tengo tengo entendido que o lo que puedo recordar es que fue previo a o durante la campaña unas semanas antes de la de la elección pero no no lo puedo precisar discúlpeme doctor no tengo no tengo recuerdo de eso ahora creo que en ese momento la primera vez que usted me entrevistó se presentaron los documentos de su estancia y las facturas y mi certificado de trabajo y todas las fechas exactas pero no lo puedo recordar ahora díganos en esa suite que usted ha mencionado que fue alquilada por el señor Ollantumal Atasio y Nadine Heredia Larcón ¿se hacían reuniones? Sí, claro tenían reuniones de trabajo me imagino o sea yo solamente tenía conocimiento de que habían personas que se anunciaban en la recepción lo cual es el procedimiento normal y luego eran autorizadas o no a subir a la a la habitación por ellos mismos ¿no? esas personas que se anunciaban y que llegaban a reunirse ¿eran ciudadanos nacionales o extranjeros? No puedo precisar doctor había muchas personas que se reunían o que aparentemente venían a reunirse con ellos pero no puedo decirles si eran extranjeros o nacionales no tengo esa información he concluido señorita directora la procuraduría señorita presidenta ninguna pregunta doctor pedraza ¿algún redirecto? ninguna señorita presidenta gracias bien señor gustavo sandro alfaro napuri ha concluido su declaración testimonial en este juicio ha cumplido el mandato judicial puede usted ya desconectarse eso sería todo gracias buenos días gracias buenos días buenos días su micro doctora decíamos gracias doctor pedraza la regularización del escrito es para para esta sesión ¿no? en todo caso y nos precisa para lo próximo cómo va a ser el tema de las defensas técnicas bueno porque definitivamente si tenemos que tener claridad si el doctor Guamán va a seguir en la defensa técnica activa de la señora Nadine Heredia que así lo estamos considerando en las sesiones anteriores y en su caso usted respecto al señor Ollantumal si se sigue así no habría problema pero por un tema excepcional podría quedar el tema de la defensa conjunta pero para excepción excepciones ¿no? para poder también tener un orden a eso nos referimos ¿no? y que nadie cuestione de que hay una mega defensa técnica que en cualquier momento puede asumir de manera indistinta entonces a eso nos referimos tomar en cuenta ello doctor pedraza vamos a regularizar tenía entendido siempre que era defensa conjunta obviamente en cada audiencia un abogado patrocina a una persona obviamente y si era defensa conjunta sería bueno que lo precisen porque como le decíamos de noto de juiciamiento si bien dicen su nombre pero a nivel de juicio recordamos claramente el apersonamiento del doctor Nakazaki ¿no? y que él dejaba de lado todo lo anterior por eso es un poco la confusión que hemos tenido los miembros del colegiado y también el señor fiscal y seguramente algunas palabras correcto entonces vamos a ir terminando la sesión hoy de los cinco testigos solo hemos tenido uno dos ya reprogramados Lady Bermúdez López sale el 3 de mayo a las 11 de la mañana notificársele a su domicilio en Apurima de ser posible y si no en el domicilio de Lima ha recto esta hualinga el 17 de abril a las 9 de la mañana bajo apreciamiento de conducción compulsiva también igual que la señora Lady Bermúdez en relación al señor Briseño Villena y el señor Cernaguía en ambos casos señalamos a las partes que no apreciamos justificación en su aseveración para estos temas así como para efectivizar apercibimientos por ejemplo u otros actos procesales no basta la sola mención o referencia sino una sustentación y en este caso tanto el señor Briseño refiere que se encuentra en un viaje está por el país y el señor Cernaguía refiere que tiene compromisos personales y laborales que ha salido muy temprano y que no ha podido conectarse sin embargo no es suficiente para habilitar el tema de tener por justificadas sus ambas no presencias el día de la fecha tanto a las 10 de la mañana el señor Briseño como el señor Cernaguía lo que corresponde aún al margen de que ambos han manifestado su voluntad de declarar para el procedimiento corresponde reprogramar ambas declaraciones con el apreciamiento de que en la siguiente sesión que se va a detallar a continuación se tenga el apreciamiento de prescindirse de la declaración ¿no? en el caso del señor José Ricardo Martín Briseño Villena estamos considerando para el próximo 17 de abril 10 de la mañana a las 9 de la mañana rito esta hualinga a las 10 de la mañana el señor Briseño Villena teniendo su conexión virtual con esta audiencia y comunicándose en este caso entendemos la defensa técnica que corresponde al doctor Pedraza y al doctor Guamán bueno así hasta ahora entendido debe tomar conocimiento o comunicación con el señor Briseño doctor Pedraza para cumplir el procedimiento en igualdad de tratamiento como ha acontecido hasta ahora lo que sí podemos darles una constancia de las fechas de ambos para que ustedes a su vez coordinen entendemos que hay un correo hay teléfonos y no habría problema accionar nuevamente la notificación ya serían demasias sobre todo para el señor Cernaguía quien ha recibido personalmente la notificación entonces el señor José Ricardo Martín Briseño Villena convocado para el 17 de abril 10 de la mañana bajo procedimiento de presidencia y al señor Filomeno Cernaguía y acá sí nos tenemos que ir un poco más hacia el 24 de abril que es el primer testigo de la sesión del 24 de abril 9 de la mañana bajo procedimiento de prescindirse de su declaración de la misma manera si hay especialista de audiencia si tiene teléfono correo la forma como se hayan comunicado ambos testigos proporcionarse a las partes en este caso el doctor Hacha y en el caso anterior el doctor Pedraza el doctor Juan en tanto que entendemos que las defensas técnicas interesadas serán quienes presenten al testigo dejando de lado pedidos de conducción compulsiva o desistir esa es la definición en cuanto a ambas personas quedan notificadas las partes muy bien Gustavo Alfaro ha declarado este juicio si no hay algo que señalar este juicio va a continuar en la siguiente sesión el 3 de abril con las declaraciones de Freddy Rolando Otaro la Peñaranda 9 de la mañana bajo procedimiento de prescindirse de su declaración a las 9 y 30 José Antonio Urquizo Magia también bajo el mismo procedimiento a las 10 de la mañana Rubén Rolando Coa Aguilar y a las 10 y 30 de la mañana Enrique Javier Mendoza Ramírez en todos los casos bajo procedimiento de prescindirse entendemos si hay especialistas de audiencia que se ha dado la constancia a la defensa técnica o defensas técnicas para que hagan las coordinaciones respectivas doctora Marisol doctora Marisol Sí doctora se le han remitido las constancias que me ha solicitado el doctor León si no me equivoco sobre los 3 testigos ¿Y sobre el señor Mendoza? No me han solicitado no lo han ordenado tampoco doctora Doctor Pedraza sobre este tema del doctor Mendoza o del señor Mendoza ¿Y sobre el señor Mendoza? Nosotros no vamos para la presencia del doctor Mendoza En realidad doctor ya tendría que ser con cargo a ustedes porque ya nosotros no vamos a notificar ya cumplimos en primera ocasión salvo que hay una situación particular que tendrían que exponernos tendríamos que resolver ¿No? Pero hasta el momento no hay ninguna situación que se nos haya sido ¿No? Siempre atendiendo a que el Ministerio Público tiene toda una organización y tenemos que ver razonablemente ponderando pero pedidos excepcionales tendrían que ser planteados Muy bien Entonces el 3 de abril será la siguiente sesión con los 4 testigos convocados y luego tenemos las sesiones del lunes 10 de abril el señor Luis Alberto Aliaga Trigoso que nos ha referido a lo que va a hacer una declaración extensa y el martes 11 de abril la testigo Cintia Muriel Monteñano 9 de la mañana Siete especialistas de audiencia por el tema de las fechas necesitamos para la siguiente sesión tener claridad en la notificación de ambas personas con anticipación porque son una sola persona para toda una sesión y tenemos que siempre evitar cualquier tema de afectación a la continuación del curso ¿No? En ambos casos doctor Pedraza o de fiestas técnicas interesadas en esos testimonios sobre todo y a quienes se les ha admitido o adyugar ¿No? Doctor Pedraza nos confirme por favor para el 3 de abril que hay coordinación con ambos testigos para tener la tranquilidad de no agregar un testigo más allí ante la posibilidad que alguno de ellos no corresponde ¿No? Hasta hoy no hay inconveniente para el día 3 señor presidente 10 y 11 para la próxima sesión de auditoría coordinaciones con la señora Aliaga y la señora Montes Muy bien Entonces eso sería todo terminamos la presente sesión siendo las 11 de la mañana con 22 minutos Muy buenos días con todos hasta el próximo 3 de abril Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!